hoy te presentamos esta finca en venta a sólo 15 minutos de santo domingo está ubicada en el tramo entre santo domingo y san cristóbal república dominicana titulo de propiedad al día plano catastral 52 tareas de área de terreno casa de dos habitaciones baño cocina y cuarto de servicio terraza piscina con parte techada y su propio baño la propiedad está tasada en 16 millones de pesos pero puedes adquirirla a precio rebajado por sólo 13 millones 500 mil pesos para más información comunícate con nosotros quedamos a tu disposición un saludo Gracias.